Hoy os voy a enseñar cómo acabar con el pulgón en vuestras plantas. El pulgón es el típico bicho verde o negro que casi siempre está en los rosales, casi siempre está en todos los lados y os voy a explicar un insecticida casero muy pero que muy fácil y que estoy seguro de que no sabíais que lo podíais hacer con esto. ¿Sabéis con lo que es? Es con las hojas de las tomateras. Y sí, con las hojas de las tomateras ahora a lo largo del vídeo te voy a ir explicando por qué es un buen insecticida casero para poder aplicar a todas tus plantas. Además es importante que te quedes viendo hasta el final de este vídeo porque no solo te voy a ir explicando cómo hacer el insecticida sino que tienes que tener muy en cuenta las dosis para que realmente sea efectivo y por cierto este vídeo está ayudado de la mano de mi hogar mejor. Así que sí, también en este vídeo os voy a enseñar una serie de productos que a mí por lo menos me han encantado. Os voy a recomendar qué productos funcionan mejor para que si los queréis comprar abajo en la descripción los tenéis para que mejoréis todo en el tema de la jardinería. Así que una vez dicho esto, muy buenas mis queridísimos florespetadores, yo soy Jaime y esto es Huerta Forestal. Si es el primer vídeo mío que estás viendo y todavía no estabas suscrito, suscríbete porque dentro de nada vienen vídeos súper interesantes sobre plantas, jardinería y también apoya este vídeo. Y si realmente te gusta algún producto también te apoyarías mucho apoyando este vídeo porque como ya os digo, la verdad es que yo después de estar probando esta insecticida y estos productos a mí por lo menos me han encantado. Así que una vez dicho esto, vamos a ver cómo preparar la insecticida. Bueno, ¿y con qué vamos a hacer nuestro insecticida o pesticida casero? Pues aquí lo estáis viendo con hojas de tomatera. No sé si sabíais, pero las hojas de tomatera contienen una sustancia que es tóxica que es llamada alcaloides, ¿no? Entonces eso sale a partir de la maceración de las hojas de los tomates. Entonces, primer paso, ya te lo estoy adelantando. Tenemos que coger hojas de tomateras como estas de por aquí, hojas que ya sean un poquito más grandes y vamos a tener que macerarlo nada, muy poquito tiempo. Por eso es importante que te sigas quedando hasta el final del vídeo. Vamos a verlo. Muy bien, y para cortar las hojas de nuestras tomateras, yo lo que normalmente también utilizo son estas tijeras de por aquí, como estáis viendo. Esas tijeras tienen como un proceso científico llamado ergo, que la verdad es que corta muchísimo más, se adapta mejor a las manos, menos esfuerzo, reduce también el cansancio, porque hay a veces que después de estar cortando, aquí se nos carga a mí por lo menos mucho, como los dendones. Entonces, estas tijeras, como tiene este diseño tan curioso, la verdad es que funcionan genial. Además, tienen una hoja de corte muy buena. Se puede cortar incluso alambres y la fricción se reduce gracias a un recubrimiento antioxidante. Esas tijeras son de la marca Baco. Así que bueno, después de esta recomendación, vamos a cortar ya las hojas de nuestras tomateras. Normalmente, intentar coger, por ejemplo, los chupones, que ya están empezando a salir. Esto también lo vamos a reutilizar. Ya sabéis que tengo varios vídeos en mi canal sobre la poda de las tomateras. Y también vamos a cortar aquí las hojas de la base. Así que yo voy a cortar aquí unas poquitas y luego durante todo el huerto tengo bastantes más hojas. Así que ahora vais a ver todas las que necesitamos para hacer este insecticida o pesticida casero. Así que cuando las tenga todas, ahora te digo las dosis. Vamos por allá. Muy bien, por aquí ya tenemos todas las hojas de las tomateras, con lo que vamos a hacer nuestro pesticida casero. Entonces, para extraer todos los alcaloides posibles, lo próximo que vamos a necesitar es... Bueno, si tenéis una licuadora, también podríais... Yo como no tengo licuadora, lo voy a hacer con las propias tijeras. Vamos a trocearlas. Cuanto más troceadas estén las hojas de los tomates, muchísimo mejor. Así, y ahora en pantalla os estará apareciendo cuáles son las dosis que estamos haciendo. Esto aproximadamente son unos dos puñados de hojas de tomateras. Más o menos, aproximadamente entre 100 y 150 gramos de hojas de tomateras. Como ya sabéis, no es exacto, pero más o menos para que tengáis una referencia. Muy bien, una vez ya las tengamos bien picadas, lo próximo que vamos a necesitar es por aquí una base. Yo en el caso, en vez de un plato, un tupper, pues tengo esto. Y ahora también agregamos las hojas de nuestras tomateras. Muy bien, ya tenemos la primera parte lista de nuestro macerado para hacer nuestro pesticida. Ahora lo vamos a dejar así que repose durante... ¿Cuánto te preguntarás? Durante 24 horas. Le puedes poner, por ejemplo, una mantita por encima. Yo en mi caso le voy a poner la propia botella. Eso sí, no lo voy a dejar al sol, pero sí que lo tienes que intentar dejar tapado a la sombra, ¿vale? Después de 24 horas veréis cómo está el resultado. Así que bueno, lo voy a quitar ahora para que lo veáis. Vamos a esperar 24 horas y si vemos que realmente ha funcionado, se tiene que quedar el agua bastante verde. Eso lo vas a ver ahora mismo. Así que vamos a esperar, vamos para allá. Ah, por cierto, muchas veces, si os fijáis, estas son otras tijeras distintas, pero ya están viejas y ya, por ejemplo, se notan que están, como que se quedan pilladas. Estoy seguro de que alguna vez os ha pasado o como que chirrían. Entonces, otro de los productos que más me gusta, seguramente esta marca ya la conoceréis de sobra, ya que es una de las mejores en el sector. Pero bueno, deciros que este es el que yo suelo usar, WD-40, que la verdad que en este caso, fijaros toda la de cosas que hace. ¿Y por qué lo suelo usar yo? Pues para herramientas de jardinería, para lubricar muchas veces la grasa de la motosierra, para lubricar estas pequeñas cositas. ¿Veis? Simplemente con echar aquí un poquito, ya estamos lubricando todo y la verdad es que se nota un montón. Fijaros, ya ha dejado de chirriar. Y además, en este caso, este bote podéis hacerlo de varias maneras. Este es como ya para echarlo justo en un sitio fijo o también lo podéis hacer así. Y si nos fijamos, por aquí tiene la otra boquilla, así que está bastante bien. Ya sabéis que, bueno, aquí mismamente lo pone. Elimina los chirridos, limpia, desbloquea y lubrica, protege a las herramientas contra el óxido. Así que más que recomendado, porque la verdad es que da muy buenos resultados. Una vez también haber aconsejados este producto que me encanta, seguimos con el insecticida. Muy bien, en el siguiente paso vamos a coger una garrafa de 5 litros. Este paso es bien importante que prestéis atención. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como hemos hecho un litro de insecticida, como se está macerando un litro de insecticida, lo que tendremos que echar es un litro de agua normal. Es decir, si por ejemplo hacemos medio litro de insecticida, ya calculando una regla de tres de las dosis, echaremos medio litro de agua normal. Si hacemos 5 litros de insecticida con hoja de tomates, echaremos otros 5 litros de agua extra. Ahora, siempre hay que echar el mismo valor de pesticida que hemos hecho, pero diluirlo en agua. Espero que esto quede bastante claro. Entonces, como nosotros hemos hecho un litro de insecticida, pues ahora primero le agregamos un litro de agua. Bueno, por aquí ya os traigo el macerado 24 horas después. Como veis, el agua está totalmente verde. Si os fijáis, se ha quedado un verde bastante oscuro. Eso significa que ya está listo. Lo podéis dejar incluso 48 horas, pero no es necesario. Ya el agua está lo suficientemente macerada para ya seguir con nuestro insecticida o pesticida. Entonces, es hora de mezclar nuestro litro de pesticida con nuestro litro de agua pura. Para ello necesitamos lo de siempre. Vamos a coger un embudo, vamos a coger también por aquí un colador, porque sí, hay que colarlo, y lo echamos. Fijaros qué color más bonito tiene. No sé si se llega a apreciar mucho la cámara. Así. Y ahora estas hojas de tomatera de por aquí las vamos a echar al compost y a las lombrices, que también vienen genial. Bueno, pues ya tenemos prácticamente todo listo. Ahora vamos a ponerle el tapón y lo vamos a remover bien. Muy bien, pues ya lo tenemos listo. Ahora llegó la hora de ponerlo en nuestro pulverizador y ya verás, os va a encantar. Os voy a enseñar cómo tenemos que hacerlo ahora mismo. Y para aplicar nuestro insecticida casero en grandes cantidades, vamos a necesitar un pulverizador como este de por aquí, que tiene una capacidad de 10 litros y que menos que es de la marca de Matabi, el Evolution 10. Y por aquí además, veis, tiene una batería que la verdad es de carga rápida. Se carga prácticamente en 4 horas y tenemos hasta 150 litros de dosificación. Además, bueno, como va eléctrico, es muy fácil porque no tenemos que estar dándole con la manivela, que muchas veces a mí por lo menos se me cansaba mucho el brazo. Así que simplemente al ponerlo a la espalda y al accionar la manilla ergonómica, ya podemos echar todos los litros que queramos. Y bueno, para que veáis la batería, lo fácil que es de poner. La mochila también es súper cómoda a la hora de ponerlo en la espalda, como estáis viendo ahora mismo. Y al menos, pues, no nos matamos con el brazo porque muchas veces al llevar el pulverizador en el brazo, a mí por lo menos me costaba bastante, ¿no? Entonces, fijaros, tiene por aquí los botoncitos, por aquí ya está encendido. Y nada, vamos a echar nuestro insecticida casero. Y ya una de las últimas cosas que os voy a explicar es que la boquilla es regulable e intercambiable. En este caso tenemos una boquilla para insecticida, pero también hay otro tipo de boquillas que también sirve, por ejemplo, para echar herbicidas. Recordad que también en el canal tenemos vídeos sobre cómo hacer herbicidas caseros a base de vinagre, que aquí arriba lo estoy dejando por si todavía no lo habíais visto. Y recordad que también podemos usar herbicidas ecológicos para echar con este pulverizador. Así que ahora sí que sí, vamos a echar nuestro insecticida casero. Así que vamos a rellenar nuestro insecticida, por cierto, fijaros qué maravilla, porque ya trae como su propio colador. Así que la verdad es que esto ayuda bastante para que no se cuele ningún resto, de ninguna hoja de tomatera ni nada a la hora de aplicarlo. Así que espero que te haya gustado este vídeo. Recuerda que a la derecha te estoy dejando otro vídeo sobre un insecticida casero similar, por si lo quieres ver. Y a la izquierda te acaba de aparecer un botón por si todavía no estabas suscrito. Así que nada, aquí me quedo aplicando esta insecticida por aquí, que acabo de ver un poquito de pulgón rondando. Y nada, como dije, espero que te haya gustado y nos vemos. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!